Oye, ¿qué es lo que es? Montería, 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 vamos a bailar esta noche. Baby, esta pasa de la raya, bronceada al sol de la playa. ¿Y dónde están las mujeres? Voy a darle click, 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 click. A esa nalga click, 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 click. Vuelve y dale click, 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 click. A esa nalga click. Click, 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 click. Suga, mueve ese cuerpito que me excita. Doble click pa' la señorita. Sexy party, se mamacita. Doble click pa' la señorita. Májarena, májarena, májarena. Que hagan, sacude lo que tiene arena. Oye, ¿quieres canela? Oye, oye, hoquear, te tiro la plena. Ay, májarena, májarena, májarena. Montería. Que hagan, sacude lo que tiene arena. Que hagan, sacude la esperanza como te quiere pa' vela. Májala a tu cuerpo y haces cosas buenas. Oye, voy a darle click, 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 click. A esa nalga click, 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 click. Vuelve y dale click, 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 click. Hey. Secapa de escapar, no te das. Secapa de atrapar, no eres yo. Oye. Un dieselante fresh. Vata, vata, vata. Voy a tuerle. Yo tengo pata. Macarena, macarena, macarena. Macarena. Cualquierda de tu cuerpo, alegría y cosas buenas. Voy a darle clic, 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 clic. Pasa nalga. Clic, 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 vuelve y dale clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Te voy a dar coña pa' escapar, no tratááá.